Hola Bogotá, estamos buscando gente con las siguientes habilidades Precabidos Fuertes Metódicos Creativos Práctico Perseverante Conocedores Aventureros Recursivo Ágiles Si crees que tienes alguna de estas habilidades, cuéntanos de manera creativa por qué crees que la tienes Escogeremos a 10 personas para que participen en la campaña Constructores de Sueños y así poder hacerle una casa bien linda a una persona de escasos recursos ¿Estás preparado para participar?